Música ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera el rey? No soy nadie, solo un pecador La ley no me importó, murió por ti, por ti Música ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera el rey? No soy nadie, solo un pecador La ley no me importó, murió por ti, por ti Música Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que al oro canto y sirvo de todo corazón Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que al oro canto y sirvo de todo corazón ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera el rey? No soy nadie, solo un pecador Que al rey no me importó, murió por ti, por ti Música ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera el rey? No soy nadie, solo un pecador Que al rey no me importó, murió por ti, por ti Música Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que al oro canto y sirvo de todo corazón Yo no tenía padre, ahora tengo un rey Que al oro canto y sirvo de todo corazón Música 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 Gracias.